¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Necesito ayuda! ¡Jack! ¡Escudo! ¡Oncers! ¡Joder! ¡Son muchísimos! ¡Granadala! ¡Toma ya! ¡Necesito ayuda! ¡Ahora mismo voy! ¡Baliza de eco activada! ¡Justo a tiempo Delta! ¡Se aproximan! ¿Pero no están activas todas las balizas? ¿No tienes el control? ¡Sí y no! ¡Las balizas necesitan sincronizarse! ¡Defender la zona! ¡Está en esta! ¡Acabo de cepillar a todo el enjambre! ¿Has hecho una mano? ¡Sí, Koulitis Megafies! ¡Estamos en la tumba! ¡Vale! ¡Vale! ¡Tiene el espacio a mis motores! ¡Detengo! ¡Llego ahora mismo! ¡Aguanta! ¡Escudo! ¡Estás muerto! ¡¡ Allí! ¡Quédate ahí! ¡Gracias! ¡Esperen! ¡Frielos con el martillo! ¡Tengo! ¡Ya acabo de cepillar a todo el enjambre! ¡Os he hecho un avalor! ¡Sí, con tus noches pies! ¡Estamos en la tumba! ¡Vale, vale! ¡Debería el paso a mis otores! ¡Ahora mismo voy! ¡Ya, camuflaje! ¡Objetivo ha vacido! ¡Te tengo! ¡Poncers! ¡Joder, son muchísimos! ¡Pues más para la vida! ¡Estás muerto! ¡Vamos! ¡Baliza de eco activada! ¡Justo a tiempo, Delta! ¡Se aproximan más bichos! ¿Pero no están activas todas las balizas? ¿No tienes el control? Sí y no. Las balizas necesitan sincronizarse. ¡Defender la zona! ¡Eh, Delta! ¡Me acabo de cepillar a todo el enjambre! ¡Os echo! ¿Cou, una mano? ¡Sí, Cou! ¡Uni tus Megafies! ¡Estamos en la tumba! ¡Vale, vale! ¡Ya vengan más zombies a todos! ¡Vamos allá! ¡Sí, Cou! ¡Moncers! ¡Joder, son muchísimos! ¡Pues más para la vida! ¡Te tengo! ¡Baliza de eco activada! ¡Justo a tiempo! ¡Se aproximan más bichos! ¡Pero no están activas todas las balizas! ¡No tienes el control! ¡Sí y no! ¡Las balizas necesitan sincronizarse! ¡Defender la zona! ¡Eh, Delta! ¡Me acabo de cepillar a todo el enjambre! ¡Os echo! ¡Una mano! ¡Sí, Cou! ¡Uni tus Megafies! ¡Estamos en la tumba! ¡Vale, vale! ¡Ya vengan más zombies a todos! ¡Toma ya! ¡Vale, vale! ¡No! ¡No! ¡Defender! ¡S games! ¡Baliza de eco activada! Justo a tiempo, Delta. Se aproximan más bichos. ¿Pero no están activas todas las balizas? ¿No tienes el control? Sí y no. Las balizas necesitan sincronizarse. Defender... ¡Eh, Nesta! ¡Me acabo de cepillar a todo el enjambre! ¿Os echo una mano? Sí, Koulitus Megapiés. ¡Estamos en la tumba! ¡Vale, vale! ¡Me abriré en paso a mis otones! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ya te veo! ¡Aguanta! ¡Me encendí! ¡Gamacate! ¡Vale! 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 ¡Baliza de eco activada! Justo a tiempo, Delta. Se aproximan más bichos. ¿Pero no están activas todas las balizas? ¿No tienes el control? Sí y no. Las balizas necesitan sincronizarse. Defender la zona. ¡Eh, Nesta! ¡Me acabo de cepillar a todo el enjambre! ¿Os echo una mano? ¡Sí, Koulitus Megapiés! ¡Estamos en la tumba! ¡Vale, vale! ¡Me voy a ir a paso a mis otones! ¡Despite! ¡Estoy en apuro! ¡Camuflaje! ¡Suscríbete! ¡Ya! ¡Vale! ¡Belos! ¡Hay! ¡Estoy en apuro! ¡Belos! ¡Baliza de eco activada! ¡Justo a tiempo, Delta! ¡Se aproximan más bichos! ¿Pero no están activas todas las balizas? ¿No tienes el control? ¡Sí y no! ¡Las balizas necesitan sincronizarse! ¡Es de la hora! ¡Jack! ¡Eh, Nesta! ¡Me acabo de cepillar a todo al enjambre! ¿Os he hecho una mano? ¡Sí, Cole! ¡Litus Megapiés! ¡Estamos en la tumba! ¡Eso es que hay un beso que su padre! ¡Toma ya! ¡Hey! ¡No! ¡No! ¡Tengo! ¡Pulso! ¡Estás muerto! ¡Baliza de eco activada! ¡Justo a tiempo, Delta! ¡Se aproximan más bichos! ¿Pero no están activas todas las balizas? ¿No tienes el control? ¡Sí y no! ¡Las balizas necesitan sincronizarse! ¡Defended la zona! ¡Ven esta! ¡Me acabo de cepillar a todo el enjambre! ¡Os he hecho un malo! ¡Sí, Kouletus Megapiés! ¡Estamos en la tumba! ¡Vale! 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 ¡Son mis autores! ¡Vale! 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 ¡Gracias! ¡Son muchísimos! ¡Pues más para la pirra! ¡Despello! ¡Baliza de eco activada! ¡Justo a tiempo Delta! ¡Se aproximan más bichos! ¿Pero no están activas todas las balizas? ¿No tienes el control? ¡Sí y no! ¡Las balizas necesitan sincronizarse! ¡Defender la fuerza! ¡Vengo! ¡Eh, Nesta! ¡Me acabo de cepillar a todo el enemigo! ¿Has hecho una mano? ¡Sí, Kou! ¡Litus Mega Fies! ¡Esparmos en la tumba! ¡Vale, vale! ¡Que ya es más oposadora! ¡Ya! ¡Camuflaje! ¡Honcers! ¡Joder! ¡Son muchísimos! ¡Pues más para la pirra! ¡Vale,alayas! ¡Bueno a todos los reinos de la bomba! ¡No se encuentro⁺! ¡Freak! ¡Baliza de eco activada! ¡Justo a tiempo, Delta! ¡Se aproximan más bichos! ¿Pero no están activas todas las balizas? ¿No tienes el control? ¡Sí y no! ¡Las balizas necesitan sincronizarse! ¡Defender la forma! ¡Ven esta! ¡Me acabo de cepillar a todo el enjambre! ¿Os echo una mano? ¡Sí, Kou! ¡Uni tus Mega Flash! ¡Estamos en la tumba! ¡Vale, vale! ¡Que abriré el paso a mis opones! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Joder, son muchísimos! ¡Pues más para la vida! ¡A por ellos! ¡Claro que sí! ¡Casi muerto! ¡Raptor en el tejado! ¡A por él! ¡Está aquí, Sierra! ¿Cómo vais por ahí? ¡Ahora mismo estamos un pelín ocupados, Fass! ¡Estoy aluniendo gente por si hay que volver al muro! ¡No podemos dejar que esas cosas se acerquen a la ciudad! ¡De acuerdo, pero avisadles si me necesitáis! ¿Vale? ¡A firmación! ¡Hijo de... cuidado! ¡Estás muerto! ¡Y ese era el último! ¡Ber, todo despejado! ¿Ya están las balizas? Porque si no, igual quieres darte prisa. ¡Ah, da igual! ¡Ya las veo! ¡Buen tiro! ¡Mierda! ¡Delta, ¿qué ocurre? ¡La baliza! ¡A la baliza! ¡A la baliza! ¡Nos fallaste! ¡Nos fallaste! ¡Nos fallé! ¡Nos fallaste! Tú tendrás su cuerpo, ¡pero no eres mi madre! ¡Nel, ya! Somos un ser completo, conectado e inmortal. Tenías una oportunidad y la desaprovechaste. Con vida o sin ella, tú nos perteneces. Has hecho tu elección. ¡No! Ahora vas a morir. ¡No, no, no, no! ¡Kate! ¡No, no! ¡Vamos, vamos! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Oh, Kate! ¡Oh, Kate! ¡No puedo! Lo siento. Lo siento, tío. ¡No, no, no! Él lo sé. Lo sé y lo siento mucho. También era mi amigo. Sí. Pero tenemos que irnos. Jack. Luces, por favor. Vamos a buscar una salida.